En este fin ha terminado de una noche El hijo de la suya, el hijo de mi voz El lugo en lugo me ha distinguido ¡Todo el mundo a los cristales! En este fin ha terminado de una noche Que están juntos ¡Hoy los bolenses! ¡Tengo a seguir hoy y estaremos aquí! ¡Hoy los bolenses! ¡Lway los bolenses! ¡Tengo los bolenses! Altyazı M.K.